Estamos participando en Mar del Plata de un torneo nacional, al cual previo a eso fuimos a una clasificación provincial. Y bueno, varias integrantes de acá de San Justo, que no están presentes lamentablemente por la hora que están todos trabajando, participamos desde el día viernes hasta el domingo. ¿Ya lo tenían previsto a principio de año participar o surgió? No, no. Todos los que están ausentes ya vienen participando algunos años. Para mí es la primera vez. Yo hace muy poquito arranqué con el pádel a través de acá, del Quines, de Adrián Perone. Y la verdad que no, para mí es todo nuevo y la verdad nunca pensé llegar a un argentino y con el resultado que también obtuvimos la mayoría. ¿Qué tal la experiencia? Los contrincantes, por sobre todo. No, eso es maravilloso. Más allá del resultado, lo que más me traje del torneo fue encontrarme con muchísimas mujeres, con una trayectoria súper importante en el pádel. Como te dije antes, yo no tengo antigüedad en el pádel. Empecé todo esto porque a través de una lesión de un hombro, Adrián y mi traumatólogo me dijeron, bueno, arrancá de a poquito a moverte. Y me empecé a mover en una cancha de pádel y desde que me empecé a mover con la rehabilitación no pude parar más. Y la verdad que para mí ir a este torneo y encontrarme con jugadoras con una experiencia maravillosa. Me vine con una enseñanza muy linda porque el pádel es un deporte que, como te digo, yo no lo jugaba, no sé, estoy aprendiendo. Y vengo de un tenis o un volei que nada que ver, te encontrás con todas paredes. Así que para mí jugar contra ellas, que tienen una experiencia maravillosa, fue muy lindo porque me enseñaron durante el torneo lo que es jugar al pádel. O sea que el objetivo para el año próximo, ¿ya cuál sería? Y la verdad que estoy sorprendida con estos cambios porque lo fui tomando así como una práctica, como para empezar a moverme. Y cada vez estoy más entusiasmada y sí, creo que el año que viene va a ser un año bastante importante en el desarrollo y del aprendizaje. Con David acá, que hace menos 5 o 40 grados y estamos entrenando igual y creo que vamos a tener un año 20-24 muy lindo.